Un gusto y un placer que usted esté aquí presente, pues, en esta entrevista al día de hoy. La verdad, muy contento por iniciar este proyecto también con usted. Y pues, para quienes no la conocen, para quienes vean este video, pues les presento a Sagitario. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Un ratito con usted. Ok, muy bien. Bien, no sé si puede acercarse un tantito más a su micrófono porque se escucha un poquito bajo. Ok, muy bien. Bueno, pues, vamos iniciando y vamos platicando acerca de lo que es la lucha libre y su carrera. ¿Cómo nace su amor, su pasión por la lucha libre? Ah, pues, mi amor por la lucha libre, mi gusto, no sé cuándo, yo era mía. Sentaba todos los fines de semana a ver la tele con mis papás y veíamos fútbol, el box y las luchas también. Entonces, de ahí nace mi gusto por la lucha desde que era mía. ¿A quién vio en la tele o en quién se fijó como inspiración para este deporte? El personaje que me atrapó en ese entonces fue la parca. Ok, muy bien. Realmente, pues, la parca, pues, es una leyenda, es un gran ícono de la lucha libre. Y en el momento que usted decide ser luchadora, ¿qué dijo su familia? ¿Qué dijeron sus papás? No, pues, me dijeron que estaba loca. Pero, después de insistirles como dos meses, me dijeron, bueno, ok, investiga, va a entrenar. Y pensaban que cuando me subiera al ring, al primer golpe que sintiera, que me iba a bajar y decir, no, esto no es para mí, muchas gracias. Pero, pues, no todo lo contrario. Cuando puse el ring, me enamoré. Y es, la lucha tiene esa magia en que cuando te subes al ring, te enamoras y ya no te puedes volver a ver. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de entrenar para poder debutar en la lucha libre? Fue más de un año. Estuve como un año, seis meses entrenando antes de debutar. Y sí me aventé al disco entrenando. ¿Y qué pasó en ese momento de su primera lucha por su mente? Pues, estaba nerviosa, pero estaba más emocionada por debutar, por todo lo que había trabajado. Más de un año, ver, ver por primera vez así, verme con el equipo y todo, me sentía extraña, porque, pues, traía tubos. Todavía no usaba botas cuando debuté, pero sí sentía muy extraño, porque siempre entrenaba con tenis. Y, pues, me sentía como Power Ranger o algo así. Pero sí estaba muy emocionada. Estaba muy contenta el día que debuté. Y, pues, todo salió muy bien. Qué bueno. Y, pues, la verdad, este, ¿cómo nace su personaje? ¿Utilizó algún otro nombre? ¿Pensó en otro nombre antes de utilizar sus usuarios? ¿Y de dónde sale el diseño de su máscara? Pues, es que, bueno, fue algo curioso, porque había una función, una función en Puebla, y una semana antes de irse, me llegaron al gimnasio y me dijeron, ¿sabes qué? Este, háblale al mascarero, porque debutas dentro de una semana. Y dice tu nombre y ahí arréglate con el mascarero de qué diseño haces y, pues, ya, ya se debutaste. Entonces, pues, yo no sabía ni qué onda, porque yo todavía veía mi debut, pues, muy lejos. Entonces, empecé a buscar en internet y decía, pues, este, sí, que es algo con lo que yo me siento identificada y con lo que sienta que la gente se puede identificar conmigo. Entonces, empecé a buscar como lo de la mitología griega y todo eso, porque siempre me ha gustado mucho. Y decía, pues, quiero mi personaje algo así como una guerrera o algo así. Entonces, metiéndome a todo este rollo, me llevó a la casa de los zodiacos y se me ocurrió de que, bueno, ¿y por qué no utilice mi signo zodiacal para luchar? No hay otra cosa con la que me identifico más, digo, yo soy así. Digo, y pues, creo que nadie lo ha hecho, ni una luchadora ha hecho eso. Entonces, pues, fue así como elegí mi signo zodiacal y dije, bueno, es sagitario, se escucha como de hombre, ¿no? Entonces, en inglés es sagitario. Y me gustó, este, y pues la gente lo aceptó desde mi debut. La gente lo aceptó y les gustó y pues ya se me quedó así y ya después ni le pensé. Y dije, no, yo de aquí ya no le muevo, ya, este, me gusta, me siento cómoda y la gente ya también lo aceptó, les gusta. Y después ya no le muevo. Y mi máscara, por el personaje, por mis maestros de lucha. Aquí el centro está, es un diamante por mi primer maestro, que es el diamante rojo. Pero, ah, la corona es de la batiseñal, porque siempre me gustó mucho Batman y los ojos son de poseída. Entonces, pues así, así, por eso el diseño de la batiseñal. Ah, y el diablito cuando, cuando hice mi transformación de técnica ruda, le agregamos el detalle en el diablito, en la corona. ¿Por qué se hizo ese cambio de técnica ruda? Porque la gente, la gente no me agarraba de técnica, la gente me pedía, hacía cosas en las cuerdas, volaba, hacía todo lo que hacen los técnicos y la gente siempre, como que tengo un imán de que, la gente cuando me ve le dan ganas de mentarme en mi madre. Entonces, pues es como que lo que transmito, o la primera impresión que tiene la gente conmigo, de odiarme, ¿no? Y más que a chavas, cuando van ahí con sus novios o con sus esposos, luego las veo, son bien cabrones, porque ven que sus novios me están apoyando y de volada me empiezan a gritar cosas y a mentarme en la madre. Entonces, pues fue algo que platicé con mis maestros, de que yo no me sentía cómoda, había un maestro técnico que tenía y me decía, pues tú te le ganas, es que vas a ver, si tú lees tus cosas, con el tiempo la gente te va a ir agarrando y todo. Pero, pues, ese día nunca llegó y tenía un maestro que era rudo y siempre me decía, es que tú tienes que ser ruda porque la gente no te quiere y tu carácter y tu personalidad es muy fuerte, es como de ruda, la gente no te quiere. Entonces, fue como que se tomó la decisión de pasarme al bando rudo y, bueno, pues, fue cuando mi personaje como que ya se asentó, evolucionó y fue como mi esencia, fue cuando ya encontré mi esencia de ruda. Me siento más cómoda, me siento bien y me divierto mucho peleándome con las arenas. Entonces, era lo que necesitaba mi personaje. Entonces, ya es algo natural, entonces, que venía la rudeza y creo que lo eligió de buena manera. Creo que también eso es la conexión entre el público. Realmente, cuando uno es técnico, pues, la gente luego, luego te lleva hacia ese lado y cuando la gente te quiere del bando rudo, pues, igual. Y creo que es una manera también de aprovechar ese, de esa manera de hacer clic con la gente. A pesar de que eres rudo y de que vas a escuchar insultos o que vas a escuchar muchas cosas, pues, creo que es el alimento del mismo rudo. Pero el odio, el rechazo de la gente, creo que es a uno lo que le inyecta, por así decirlo, un luchador rudo. Pero de igual manera, creo que también tiene fanaticada que le sigue. ¿Y cómo recibe usted el cariño del público? ¿Cómo ve a usted a la gente? ¿Qué siente cuando corean, pues, su nombre, cuando le aplauden o le hacen algún regalo, por así decirlo? Ay, pues, la verdad es que la afición de la lucha es increíblemente cálida. Me ha tocado que me hablan y me dicen, oye, el 19 de diciembre tenemos una función instalada. ¿Qué onda? ¿Va? Y digo, el 19 de diciembre es mi cumpleaños. Y yo digo, sí, voy. Y la gente sabe, y me han llegado con pasteles, con flores, con chocolates y todo, y en la convivencia me los llevan. Y yo siento bien padre de que la gente sabe que es mi cumpleaños y van a festejarlo conmigo, que es un inyecto de mucha energía, de mucho cariño. Y aparte, festejar mi cumpleaños haciendo lo que más amo. Me divierto mucho, me encanta estar arriba del ring y, pues, escuchar a la gente como abriguita y todo. Es lo que me gusta, que me llena. Pues, sí, la verdad es que no tengo pieza con la piscina. Arrancábamos con este proyecto que se llama Tierra Azteca, que es para conocer a los luchadores de todo el país. ¿Usted exactamente de dónde es originario? Yo soy de Xalapagra. Y hablándonos un poquito de su estado, ¿qué hay de bueno por visitar en Veracruz? Pues, mira, las muchachas acá se caracterizan porque son muy caderones. Y también por la comida acá en Veracruz, como es muy rico. Digo, a mí no me gustan los mariscos ni nada, pero tenemos camarones, este, salida, todo, todo, todo en la costa es pura, pura delicia. No me gusta. Garnachas, antorquitos, pues, es bien rica. La verdad es que se come muy rico por acá. Tenemos lagos, tenemos playa, tenemos ríos. Tenemos muchas cosas que, la verdad, pues, sí vale la pena conocer. Tenemos que estar libre. Estoy yo en Veracruz. Estoy yo en Xalapa. Entonces, pues, sí, vale bastante la pena. Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Tiene algún sitio favorito? La arena Xalapa. Me gusta mucho. Me trae el cuero de mi niña porque cuando era niña me llevaban y me quedaba dormida en la función. Y cuando salía, cuando ya iba a salir la parca, me despertaban mis papás y ya me ponía ahí a gritar. Tiempo después, pues, crecí. Ahí fue donde empecé a conocer al señor y todo. Luego, debuté en la arena Xalapa. Ya también me tocó estelarizar un programa en la arena Xalapa. Entonces, mi lugar favorito. Los vestidores, pues, se viven muchas cosas. Y tengo también muchos recuerdos de vestidores de la arena Xalapa. Entonces, pues, sí. ¿Ha tenido la oportunidad de luchar fuera de Veracruz? Sí. Sí, ya he tenido la oportunidad de luchar en Pachuca, de ir a Tampico, en México. Ya también he estado trabajando. Tenemos proyectos ahí. También tenemos proyectos también en Guadalajara, en Querétaro. Yo no tengo estados, pero pues se nos atravesó esto de la pandemia y pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? Primero está la salud, pero pues sí. Sí, ya hemos tenido la oportunidad de viajar a otros lados y queremos seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo o cuántos años lleva ya de luchadora? De luchadora profesional, soy una bebé apenas, llevo dos años, dos años sin luchadora profesional. Este año se cumple en tres, pero pues estamos inactivos, ¿no? Pero sí, apenas dos años. En este proceso de antes de ser luchadora, inclusive en el mismo tiempo que ha sido luchadora, ¿en algún momento ha querido dejar este deporte? Sí, es un deporte muy duro, muy difícil. Pero bueno, solo los que tienen más resistencia y los que tienen más fuerza de voluntad se quedan y son los que realmente permanecen en la lista libre. Pero pues muchas veces se puede platicar que yo llegaba llorando. Yo decía, no, esto no es para mí, ya mañana lo dejo, mañana yo no voy a entrenar. Pero pues al otro día despertaba y llegaba a entrenar, ¿no? O me hablaban de que, oye, hay una función en Tampico, oye, hay una función en Pachuca, oye, hay una función en México, ¿va? Y yo, sí, va. Pero pues sí, 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 se ha pasado, pero siempre, no sé si es la vida o no sé si es la lucha, que te insiste, ¿no? De que no, te lugares ahí, tienes que seguir, y siempre pasa algo que me hace seguir luchando. En ese, cuando el público, pues en ese tiempo que era técnica y había un rechazo, por así decirlo, o a lo mejor la querían ver de ruda, sí hubo a lo mejor algunas palabras, un momento en que la persona que está de la máscara sí sintiera feo decir, oye, sí, ya estoy escuchando palabras fuertes, ya se están metiendo casi con la persona, o simplemente es algo que escucha y se le va olvidando. No, pues sí, si no estoy de palo, ni tengo atol en las venas, y qué se siente, sí se siente, y aquí, aquí en Veracruz, en Xalapa, la gente es bastante cruel, porque aparte, la mayoría que van son familiares de luchadores, entonces conocen que tu vida privada, y te están picando, ¿no? O sea, de repente cuando todo el mundo está gritando, es un gritito que dice, ay, eso sí, la madre. Pero sí, y aparte, uno de los que se me quedó bien marcado, cuando yo apenas empezaba a luchar, una señora me gritó, aquí lo bonito no sirve. Y sentí un feo, porque me estaba esforzando, apenas estaba empezando. Y ya cuando me volví ruda, me agarré mucho una frase que es muy, o sea, que la siento muy mía, que dice, una cara bonita también te rompe la mano. Y ya ruda, ya contestándole a la asunción, a la gente, ya como que agarras los insultos, les agarras la contra, los agarras ya de bajada, y ya sabes que contestas. Pero al principio sí, sentí alguien rudo. ¿Cómo controlar esa parte de la adrenalina, de la energía? Porque a lo mejor estás en acción contra tus rivales, y el escuchar tantos gritos, el escuchar gente en tu contra, ¿cómo controlas esa manera de no responder o de aguantarte, de saber sobrellevar? Porque pues hay un límite entre el público y el luchador. ¿Cómo logras separar esa parte? Pues mira, hasta ahorita no me ha tocado ningún tipo de agresión como física con algún aficionado o con alguna aficionada. Siempre consciente en la cabeza de que hay un respeto entre el luchador y aficionado, de que me puedes mentar mi madre, te la voy a mentar yo, pero nada más, no hay ningún otro tipo de agresión más allá. Hasta ahorita no me ha tocado, pero pues el día que me toque, ya cuando se metan a agredirme físicamente, pues entonces ahí sí, ya no respondo. Pero los insultos y todo eso se controla, pues siempre hay que estar consciente de que una cosa es la persona y de otra cosa es la persona. ¿Cómo ha sido su proceso de entrenamiento en esta pandemia? Pues bien difícil, la verdad sí hubo un tiempo, te voy a decir que cuando recién empezó la pandemia no dejé de entrenar 100%, o sea, tomábamos medidas y entrenamos como tres meses, más o menos. Pero después ya cuando empezó a apretar todo, sí definitivamente cerraron todo y no hay gimnasio para nadie. Y sí dejé de entrenar bastantitos meses, mi cuerpo lo resintió bastante y me pasaba que no haciendo nada, ay, me duele la rodilla, ay, me duele el tobillo, ay, me duele la muñeca, me duele la muñeca, me duele la muñeca, me duele la muñeca, porque no sé, pero sí. Y luego retomar los entrenamientos es bastante pesadito y frustrante porque sientes que estás empezando desde cero y me acuerdo hace un año, digo, no, un año, yo esto lo hacía en media hora y ahorita me tardo hora y media, y es bastante, bastante frustrante, pero pues es necesario, ¿no? Digo, no me han dejado subirme al ring, primero es bajar de peso, hacer condición física, que tu cuerpo esté en forma, porque no es como subir, súbete al ring y ya, ¿no? Una persona normal, así súbete al ring y ya. No, el cuerpo necesita una preparación y pues estamos pasando ese proceso de preparación para volver, para poder volver a subir al ring. Pues sí, y ojalá esto pase muy, muy pronto para que ya se puedan, pues, reactivar todas las funciones como tal. A lo mejor hay funciones que se hacen a puerta cerrada, o a lo mejor con poca gente, pero pues no es la misma energía, no es la misma sensación que estar luchando con el público, porque al final de cuentas, pues, creo que es un factor principal que haya gente que reaccionado a todo lo que se está viviendo en el ring. Y usted a futuro, a futuro, ¿qué quiere como meta alcanzar? ¿Qué tiene como objetivo? Mi sueño es ir a Japón, estar en Japón, en una de las empresas de Japón, me gustaría mucho. A mediano plazo, pues, que se retire todo esto, seguir trabajando en proyectos, viajar a lo largo de la república, que la gente me conozca un poquito más, que conocen mi trabajo, y por el momento creo que estoy bien en el circuito independiente, ya después se verá que se procede, pero pues, mi gran sueño es viajar a Japón. ¿Le interesaría formar parte de alguna empresa, como lo es el Consejo Mundial o AAA, o quiere desempeñarse en el ámbito independiente? En este momento creo que no, porque todavía no tengo, pues, mucha experiencia, llevo dos años, me interesa, o mi prioridad es que la gente me conozca, que la gente conozca mi trabajo, que la gente me ubique, y a lo mejor después, pero en este momento no. ¿A qué luchadora le gustaría enfrentar? Tengo varias. Me gustaría enfrentar a todas las que se puedan, porque de todas las aprendizales. Me gustaría enfrentar a una Marcela, no me ha tocado enfrentarla. Me gustaría enfrentar a una Dalí, a una Tequistar, a una Jumbo. Es que de AAA ya me tocó lucha con ella. Me gustaría volver a enfrentar a Faria Paz, porque yo creo que siempre que subes al rin con ella, la aprendí salió de nuevo. Pero, pues, sí, tengo varios. En este momento se me viene a la mente. A lo mejor, quizás, por ser muy corta su carrera, a lo mejor una lucha de apuesta, a lo mejor de ahorita no la aceptaría. Pero en su momento sí aceptaría una lucha de apuesta, apostaría a su máscara, o antes de la máscara apostaría a su cabellera. No, yo creo que no. Ya entré, ya entró mi máscara en una ruleta de máscaras y cabelleras. Casi se puede quedarme al final, pero me salvé antes. Pero yo sí soy muy de esas, de aceptar los retos. Primero hablo, primero me reto y ya luego lo pienso. Siempre arriba del rin se me calienta mucho la sangre, y entonces sí ando aceptando ahí retos. Que tu máscara, que por campeonato, que por lo que sea, de que te apuesto la cena. ¿Usted es eso? Sí, sí, de que te apuesto la cena, que te rompo la madre, sí. Sí, sí sé muy de esas, de que se me calienta la sangre arriba del rin. Entonces hablo, digo, reto, me comprometo, firmo, y luego pienso. Ok, ya lo pienso, ya después que pasó todo el show de... ¿Y tiene a alguien especial en la mira? Ahorita no, porque, vaya, los tiques que se traían ya se enfriaron muchísimo. Acá en Jalapa tengo la rivalidad con la señora Karina Duval, que es como la veterana, como la mamá de los pollitos. Y me ha tocado luchar ya los dos años, me ha tocado luchar casi con ella, en todas las funciones, en contra de ella ya le ganó un campeonato, ya hemos estado hechas por campeonatos, en luchas de apuestas, entonces con ella ya traía un tique que iba hacia un máscara con recabellera. Y luego, pues, también me tocó mucho las últimas veces darme tiques con la varonesa. Entonces también ahí como que se podría dar algo, pero pues ahorita que está todo parado, se enfrió todo. Muy bien, y hablando un poquito más allá, detrás de la máscara, a Sagitarios, ¿qué música le gusta escuchar? ¿Qué le pone de buenas? Pues, depende de mi estado sentimental, pero por lo regular, en las mañanas he escuchado rock en español, me gusta mucho despertar, así como con buena energía, pero pues así como para una fiesta, para cosorrear, eso. O sea, estoy así, bien buchona, con mis sueños muy tonos, me vienen dos camionetas de flores y me traen serenata con banda y eso, me gusta mucho escuchar la banda, me gusta mucho escuchar pop, baladas, reggaetón. Ahorita en la cuarentena, eso me dejó, antes no escuchaba tanto reggaetón como ahorita. Ahorita sí ya me gusta más escuchar reggaetón, reggae, rap, salsa, de repente cuando ando así como que muy con la cribilla, me gusta salsa, me gusta cargachata. Entonces, como que de eso no hay tanto problema. Es de todo un poco, entonces. Sí. ¿Qué recomendación le daría a aquella persona que quiere ser luchador o luchadora? Que lo intenten, que no quieren nada con intentarlo, que puede ser que sea el trabajo de mis vidas y andan ahí buscando otras cosas, haciendo otras cosas. Digo, esta pandemia nos ha enseñado a todos que, pues que todo es como que hoy lo tienes y mañana a lo mejor no, o hoy no quieres nada y mañana a lo mejor tienes dos. Entonces, que lo hagan, que solo tenemos una vida a todos. Eso es para todos. Todos tenemos una sola vida y si no hacemos lo que nos gusta ahorita, pues no lo vamos a hacer después. Entonces, pues háganos lo que les llena, lo que ustedes quieren, lo que les nace, si tienen un ambiente y sienten como si el corazón está ahí, si no te les hace falta algo y quieren hacer algo o intentar algo, probar algo, lo que sea. No solo hablo de la lucha, pues háganos. Ok, muy bien. Y ya casi para finalizar, ¿dónde la pueden seguir los aficionados, sus redes sociales, por favor? En Instagram, que es donde estoy más activa, aparece como Sacitarios Recio, con doble T, y en Facebook como Sacitarios Recio. Ok, ¿tiene productos a la venta, alguna máscara, alguna playera o todavía no? Sí, ahorita tenemos una máscara a la venta, que es una de colores, que fue luchada en un evento de AAA. Y pues tenemos playeras, llaveros, pósteres, nada más. Ok, bueno, pues la verdad le deseamos lo mejor, esperemos que pase todo esto de la pandemia, para que ya se puedan reactivar las funciones de lucha libre, que pueda usted volver a luchar. Igual pues le deseamos lo mejor de los éxitos en todos los ámbitos, y pues en este caso la lucha libre, que sea una luchadora reconocida a nivel nacional, internacional, y pues que sea una de las mejores del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues nos estamos viendo, saludos, cuídense mucho, la verdad le deseamos lo mejor. Gracias a todos por conectarse, gracias por ver esta entrevista, y pues les esperamos en los siguientes días, el viernes tenemos entrevista a las 8 de la noche. Pues despedimos a Sacitarios, gracias por estar en esta transmisión, gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes, mucho éxito, muchas gracias por el espacio, por conectarse, por estar aquí un ratito, o el chisme con nosotros, y pues nos asustan. Ok, bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra, en otro momento, pues la verdad aquí estamos dispuestos, y pues estamos para servirle. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.